bienvenidas y bienvenidos esto es bomba y plena y el día de hoy les voy a presentar a alguien que conocí aquí en montevideo ella es luanda es una hermana afro argentina activista rapera para quienes les interese la pueden seguir en su canal de youtube y además con una tremenda personalidad y súper combativa con ustedes luanda silva hermana afro argentina hola soy luanda soy negra soy lesbiana y soy afro argentina para algunos es sencillo entender es decir una persona negra predescendiente nacida en la argentina pero todos los días les argentines nos muestran que no en el imaginario social no existimos con las guerras nos mataron con las enfermedades morimos y algunas tuvieron mucho frío y se fueron a vivir uruguay pero no es mentira existimos formamos parte de la cultura argentina el tango el bombo legüero son afro el dulce de leche existimos y resistimos aquí tombades acá estamos y ahí se fue luanda y el bomba en plena de hoy nos vemos en el próximo